Con este breve vídeo quiero transmitir a toda la comunidad mundial que la gente común, los ucranianos, los niños, las mujeres, los ancianos, todos sufren mucho día tras día para sobrevivir y todo por culpa de un idiota que sufre el trastorno mental por culpa de Putin. Yo vivo en España y todos tenemos las necesidades básicas para vivir como agua y electricidad. No estoy en un refugio antiaéreo, estoy en la oficina, no tengo miedo de que cada minuto pueda volar un cohete y matar a mí o a mi familia. Después de trabajo voy a mi casa, me abraza mi pequeña hija, mi hijo, mi mujer. Ahora se acercan las vacaciones de Navidad. Estamos planeando vacaciones, reencuentros con familiares, amigos, simplemente vivimos en paz. ¿Sabéis cómo viven ahora gente en Ucrania? Hace frío. Hace frío no porque haya aumentado el coste de electricidad, sino porque no hay suministro constante de energía y agua debido a los bombardeos de la Federación Rusa. Todos los canales de televisión y radio informan a las personas que siempre deben tener botellas de agua potable, deben tener productos de almacenamiento a largo plazo, un receptor de radio, un banco de energía, linternas, cerillos, encendedores o mecheros, baterías, un botiquín de primeros auxilios, si es posible un generador o suministros turísticos, preparar ropa de abrigo, mantas o sacos de dormir. Tenemos una situación crítica con el suministro eléctrico. Debemos prepararse para apagones de larga duración. Todos los servicios sobre el terreno están trabajando para superar rápidamente las consecuencias de bombardeo. Debemos ayudar unos a otros. Nuevos misiles pueden llegar en cualquier momento. La gente se esconde en sótanos, refugios antiaéreos. Los niños están helados por el frío, pero no se dan por vencidos. Cantan canciones patrióticas, canciones de personas libres. Cantan el Gimno Nacional de Ucrania y así calientan sus corazones. Ayuda Ucrania, ayuda a los niños ucranianos.